Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y vamos a continuar en Pixel Combat Zombies Strike 3D, madre mía, que nombre más largo, bueno, vamos a continuar chicos con este juego, os gustó bastante, así que vamos a darle cañita, a ver, os comento, os voy a explicar un poco por encima, estamos aquí con este señor que nos vende armas, es un juego por oleadas de matar zombies, hemos pasado esta primera puerta de aquí, que es una iglesia, la tenéis en el primer vídeo que subí, hace unos días, lo podéis buscar chicos, y ahora lo que vamos a hacer ahora mismo, y me compré una nueva arma, por cierto, me compré esta arma de aquí, básicamente tenemos que matar zombies en oleadas, como en plan Call of Duty, los zombies del COD, y ir comprando armas aquí, fijaos, aquí tienen diferentes armas, y me gustaría probar algunas armas, y yo que sé, me gustaría en general, oye, pero hace falta munición, vamos a pillar munición, porque, ostras, la munición de la metralleta vale muy cara, hay que tener mucho cuidado, voy a cambiar a la metralleta, y la vemos, así que en el vídeo anterior chicos, os dije que si queréis que fuera la siguiente, al siguiente mapa, que sería la casa, house, y ya dejamos la iglesia, porque ya la hemos pasado, así que, venga, vamos a darle cañita chicos, a la casa, como se desbloquearía esto, vale, hostia, ya está abierta, a ver como es, es que me gustan mucho los gráficos, hola, una casa destruida, fijaos el sofá, que guapo tío, es que a mi me gustan mucho los gráficos de este juego tío, porque son en plan pixel, y eso es muy bonito tío, mola mucho, mira, 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 vale, tenemos a, ey, hay zombies ya, ostras, pero esto es un, me cago en todo que nos matan, esto es un zombie jefe o algo, madre del amor hermoso que me he metido en un sitio donde no me he metido, chicos que nos matan eh, que tienen más vida que yo, creo que voy a morir, madre mía, a ver, os comento, lo bueno que tiene el juego, es que si no estamos preparados, podemos tranquilamente pasar a la siguiente casa, y comprar munición más, ostras, 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 madre mía, lo vamos a pasar muy mal eh, vale, ya tenemos esta pasada, y me han dejado sin munición, ostras, vámonos, vamos a comprar, vale, le hemos echado un pequeño vistazo a la casa, y hemos comprobado que es como muchísimo más difícil, vale, pero muchísimo más, voy a comprar munición de esta, de esta, es que me tengo que comprar mucha, me tengo que gastar todo el dinero en munición, chicos, que hago, me lo he gastado todo, tío, y no es broma eh, no puedo hacer otra cosa, tenemos que comprar muchísima munición de armas, madre mía, venga va, vamos para allá, venga, vamos a atrevernos, vamos por oleadas, poco a poco se irán acabando, y al final, pues lo conseguiremos, y lo bueno es, es que lo que no sé si van a aparecer los zombies por aquí, vale, por aquí no, ah, vale, hay que tapar esto, con tablones, como la otra vez, perfecto, así no pasan tantos, claro, es que soy tonto, no he tapado mucho, mira que guapo tío, tío, la casa del chico, tiene un coche como cama, ojalá yo tuviera una cama que fuera un coche, vamos a ver, el botiquín, no hace falta que lo ponga ahora, ¡eh! ¡canto lo que se menea, tío! ¡que vienen muchos! ¿y por qué carga tan lento? ¡hala, halala, que dices que me matan, chaval! Y me mataron, Dios mío, renacimiento, ¿qué significa? Vale, empezar, ¡hala! ¿habéis visto lo que acaba de pasar? ¡y no tengo armas! ¡jajaja! Vale, entonces, ya he pillado el juego, chicos, os comento, hay que jugar muchísimo aquí, en la iglesia, desde el principio, hasta conseguir muchísimas armas, muchas, las mejores armas del juego, tener todo desbloqueado y luego poder seguir a los demás sitios, ¿por qué? Porque es muy difícil, chicos, no es como yo pensaba, yo pensaba que se quedaba guardado, me explico, yo pensaba que esto se quedaba guardado, y es normal, yo me lo pensaba, porque, joder, es normal, se queda guardado, y tú vas intentando subir de nivel, subir las cositas y así todo el rato, hasta que llega un momento en que lo consigues y eres más fuerte, pero por lo que se ve, este juego, los zombies son súper fuertes más adelante, en la casa son muy fuertes, entonces, me da a mí que va a ser muy complicado, esto no se lo va a pasar cualquiera, o sea, yo no me lo voy a poder pasar, porque si me han reventado en la casa, vosotros imaginaos que hubiera pasado en el siguiente mapa, o en el siguiente, que creo que incluso hay una cárcel y todo, o sea, madre mía, chaval, vale, acabamos de pasar esta oleada, no lo sabía, chicos, simplemente he muerto, y no sabía que esto funcionaba así, ahora ya lo sabéis, por si queréis bajaros el juego, ya sabéis que no podéis morir, tranquilos, aunque puedes reencarnarte, me explico, había una opción, chicos, que ponía reencarnarse, pero yo no le puedo dar esa opción, y os voy a decir por qué, no le puedo dar porque yo he quitado el internet, vale, o sea, el internet del móvil ahora mismo está desactivado, mira, lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a probar otras armas, por ejemplo, la otra vez tuve la de arriba, pues ahora vamos a pillar esta de aquí, la de 500, ya está, así lo que podemos hacer, chicos, es ir probando diferentes armas, a ver, me tomo el botiquín y vamos para allá, pues lo que estaba diciendo es que lo que pasa es que yo he quitado el internet porque me salían anuncios todo el rato en el juego, vale, entonces lo he hecho para eso, simplemente, vale, pero no lo quitéis vosotros porque, os voy a decir una cosa, si os matan, no podéis revivir, eh, yo creo que es peor eso, incluso, o sea, tiene que haberme revivido, no me gustan los anuncios, pero es mejor porque podéis revivir, entonces seguramente tendrás que ver un anuncio y revives, si no te tengo que empezar desde el principio, chaval, yo me he quedado flipado, o sea, no lo sabía, la verdad, venga, va, tengo que decir que esta arma me gusta mucho, es como una especie de, es que esta arma, chicos, es como automática, no es una pistola normal y corriente, me gusta, mírala, fijaos, veis, dispara mucho, yo no estoy, o sea, dispara muy rápido, me mola, lo único que no me gusta, ahora, vale, lo que no me gusta del juego, chicos, lo único son los botones, la parte que tienen los botones equipados, pero se podrá cambiar, digo yo, o sea, que tranquilos, por lo demás, todo perfecto, mola mucho, mucho, vamos a poner esta tron aquí y nos vamos a comprar alguna cosilla, munición seguramente, no podemos comprar mucho tampoco, porque no quiero gastarme todo el dinero, a ver, hostia, la munición de esta arma es más cara, tío, ¿qué dices? Pero este juego, tío, es muy complicado, ¿no? Madre mía, venga, vamos para allá, no sé, a mí me gusta, es simplemente, pero claro, si te matan y reapareces, o sea, y te matan y tienes que volver a empezar, eso ya no me gusta mucho, pero es complicado, chicos, si hubiera tenido el reanimar, pues me hubiera reanimado, pero cuando no lo tenía, pues no ha podido ser, a ver, lo que quiero comprobar en un momento es una cosa, quiero, me gustaría comprobar si puedo, chicos, ¿cómo se dice? Si puedo cambiar los botones de sitio, para tenerlos ya mejor equipados y todo eso, yo creo que sí que se puede, pero claro, en el menú tendría que salir fuera, y lo que yo no sé es si saliendo fuera me van a quitar a mí, ¿sabéis a lo que me refiero? Imaginaos que me salgo fuera y se me borra otra vez, oh, 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 este es una especie de jefe, ahí hay que tener cuidado, vale, imaginaos, chicos, que yo cojo el menú, me salgo para atrás y tengo que volver a empezar otra vez esto, o sea, no lo voy a hacer por si acaso, ¿vale? Pero cuando termine el juego, chicos, cuando termine el vídeo, nos vamos hacia atrás y miramos a ver si se puede cambiar, ¿vale? Que eso de verdad que es muy importante, a ver, ya he terminado todo, vamos para acá, no sé por qué estoy yendo hacia acá, porque luego puntúo, el juego me gusta mucho, tranquilos, a ver, voy a comprar un poquito más de arma, de munición, venga, vámonos ya, me he comprado solo un cargador más, chicos, no hay que comprarse mucho, porque si no luego no vas a conseguir las mejores armas, yo creo que para la casa, que es muy complicada, por cierto, me he quedado flipando, yo creo que para la casa, chicos, lo mejor es ir con las mejores armas del juego, ¿no? Con la AK, yo es que he ido con armas regulares, me pillé la segunda más fácil y ya está, tío, y eso no puede ser, pero bueno, venga, va, que rápidos son algunos zombies, ¿no, chicos? A ver, lo peor de todo es que me pueden venir por la espalda, sí, correcto, hay que tener muchísimo cuidado, que te pueden llegar a venir por la espalda, vale, ya hemos matado a toda la oleada de aquí, falta la siguiente oleada, y os voy a decir una cosa, chicos, me quedan poquísimas munición, 18 balas, ay, madre mía, hay que gastarlas bien, un disparo, dos, oye, que mueren de un disparo en la cabeza, eso yo no lo sabía, yo pensaba que había que disparar en el cuerpo muchas veces, ¿cómo que mueren de un disparo en la cabeza? Entonces sí que puedo ahorrar un montón de munición, ¿qué me estás contando, tío? Me estoy emocionando, ¿eh? Chicos, mueren de un disparo en la cabeza, voy a comprar corriendo antes de que se termine la oleada, vamos a comprar un poquito más de armas y vamos a intentar disparar en la cabeza solo, ¿vale? Joder, no lo sabía, vale, pues he comprado unas cuantas, con estas debería valer, ¿vale? A ver si me, a ver si tengo razón o no, o sea, que si disparas en la cabeza y le das, entonces en la casa, ¿os imagináis que en la casa también hay que disparar en la cabeza? No me fastidies, tío, pues lo he hecho mal, ¿eh? Lo he hecho mal desde el principio, pero bueno, son cosas que pasan, chicos, aprende, hay que aprender, pues ya está. A ver, compañero, disparo en la cabeza, asoma la cabecita. Joder, quita la tabla, tío, quita esa tabla ya, que no puedo... ¡Ay! ¡Sí! Mueren de dispararse en la cabeza. ¡Mira! ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser eso, tío? ¡Pum! ¡Pum! Pues entonces, este es un jefe, hay que darle más. Pues entonces, chicos, hay que, lo que hay que hacer es lo siguiente, dispara en la cabeza, todo el rato, o sea, dejaos de otras cosas, siempre en la cabeza. Hombre, pues es un buen consejo, hay que disparar. Lo único malo es que tampoco tiene botón secundario. Este juego, en jugabilidad le falta un poquito de algunas cosillas, pero igual en el menú lo podemos cambiar. Así que ahora cuando salgamos, chicos, vamos a intentar cambiarlo, ¿vale? Tengo 18 balas de munición. A ver si me basta con eso. Voy a matar a este así sin más en el cuerpo, porque no veo las cabezas de los malos. ¿Ves? No las veo, tío. Pues no voy a poner más las tablas, tío. O sea, son consejos que os estoy dando, chicos. Son consejitos que os doy, ¿vale? Cuando eso, no pongáis las tablas, al menos la dais en medio, no la pongáis, porque es que entonces no veis las cabezas. Hay que ver las cabezas. ¿Qué es para lo que importa? ¿Veis? Disparo la cabeza. Disparo la cabeza, ¿veis? Es muy sencillo, tío. Me acabo de quedar flipando. Así que nada, vamos a ir dejando el vídeo, pero vamos a ir al menú, chicos. Pues nada, no sé, no sé si continuaré el juego. Simplemente yo pensaba ir aquí a la casa, pero pues no sé. Es que me he quedado flipando. Yo pensaba que podía conseguirlo. Mira, aquí tengo armas muy buenas. Es que no sé cuáles son las mejores armas del juego. ¿Vosotros pensáis que las escopetas son buenas? ¿O el rifle este? Pero es que si luego va a valer muchísimo dinero la munición, no me compensa, tío. Me compro una Escarele, me la acabo de comprar, chicos. Y ahora vamos a hacer así, lo siguiente. Me compro munición. Y me compro munición de esta. Y más de esta. Y vamos a intentar entrar en la casa con la Escarele. Y vamos a ver si... Pero si no tengo dinero. Madre mía. Bueno, vamos a hacer como que no ha ocurrido, ¿vale, chicos? Lo que estaba diciendo es que quiero ver en la casa de una vez por todas, por favor, si podemos conseguir matar con esta arma. Disparos en la cabeza. Vamos a intentar, ¿vale? Si queréis. Así que nada, vamos a ir saliendo al menú para ver si... Yo pensaba hacerlo ahora, ¿vale? Pero no se ha podido, no tenía dinero. Vamos a salir al menú para ver si en ajustes podemos cambiar los... Los esto. No. No se puede. Hay que poner eso, ¿eh? Tienen que ponerlo. A ver, clasificación, empezar el juego. No lo tiene. Pues tienen que ponerlo de los... Poder poner donde tú quieras los botones. Y un botón secundario. Para que tú con la mano izquierda, o sea, derecha, apuntes. Y con la izquierda le tengas que dar el botón de disparar. Y ya está. Estaría perfecto el juego. Así que nada, vamos a dejar el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, chao.